¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo primero que usted haría asumiendo ya el cargo? Bueno, gracias por la pregunta. Decirle que lo primero que haremos es convocar al Consejo Provincial para generar el plan de seguridad integral de la provincia. Es muy importante ahí los ejes de trabajo, tanto el reactivo, donde vamos a tener que tratar con el nuevo gobernador de la provincia, hasta hace poco candidato a la prefectura, Francesco Tabaki, pero al mismo tiempo también el eje, no solamente reactivo, el eje preventivo, que es retomar la agenda social de la prefectura que fue cerrada por la administración hoy, que ya sale en los próximos días. Así que esas serán unas de nuestras prioridades, sentarnos también a hacer los acuerdos pertinentes que tienen que ver con la implementación de la empresa pública de construcción de las viviendas rurales de interés social para reactivar la economía. Ya desde los próximos días estoy agendando reuniones con algunos gremios, organizaciones, y también quiero decir y demandar que con absoluta madurez he recibido la llamada de varios alcaldes hoy electos, que no son de mi tendencia política o de mi organización política, para trabajar en forma mancomunada por el bien de Guayas. Bienvenido. Las puertas están abiertas para todos, para los que votaron por nosotros y para los que no votaron también por nosotros. Hoy la agenda que debe priorizarse es la agenda de Guayas. Claro, porque se debe trabajar de manera articulada. En eso estamos, creo, clarísimos. Sí, la agenda va a ser articulada. Mire, también entiendo que el nuevo gobernador en los próximos días convocará a las autoridades electas. Qué bueno, qué bueno, porque hoy lo que le preocupan a los guayacenses es la seguridad, su seguridad, su integridad personal, la de ellos, los de sus familias, pero al mismo tiempo también la falta de empleo, cómo reactivamos la economía, no solamente de Guayaquil, sino de los 25 cantones de la provincia del Guayas. Así hay mucho por hacer. Esperamos también en los próximos días comenzar la transición con la prefecta saliente, una transición que denote madurez, responsabilidad para saber cómo quedan las cuentas de la prefectura, qué está en plena ejecución. Entiendo que hay varias obras públicas que están por recibirse. Bueno, eso es parte del proceso de transición. He dado algunos mensajes a los funcionarios públicos. Tranquilidad. Nosotros no vamos a llegar con... ¿No es borrón y cuenta nueva? Nosotros no vamos a ejecutar la política del borrón y cuenta nueva que ya ha pasado un alto costo en el Ecuador. No, eso no va a ser por parte de nosotros. Nosotros no vamos a estigmatizar a nadie porque haya trabajado en una o en otra administración. Nosotros tendremos los mejores técnicos, los mejores profesionales que nos permitan llevar adelante nuestras ofertas de campaña de manera rápida e inmediata. Obviamente va a ir con su equipo. Mi equipo de trabajo, que el que me ha acompañado, debo de reconocer mi equipo que me ha sostenido todos estos meses, por supuesto estarán conmigo. Yo conformaré una comisión de cinco personas para dar paso a la transición. Le he pedido a mi compañero viceprefecto que lidere esta comisión de transición que tendrá relación directa con el equipo de doña Susana González. Ahora, si no hay borrón y cuenta nueva, ¿sí va a haber un análisis del personal? Porque tampoco es que habría que ver qué es lo que hacen cada uno. Y si hay personas que realmente no cumplen su función, entonces habría que tomar decisiones. Sí, por supuesto, sin duda alguna. Yo seré respetuosa de los derechos laborales de todos, pero también seré enérgica en que cada funcionario tendrá que cumplir su jornada laboral, trabajar incansablemente. Porque son los recursos, no de Marcela Guiñada, son los recursos de los guayacenses. Así que sí, todos trabajarán. Hay quejas desde los cantones que dicen que comienzan y llegan a hacer la obra a las 10 de la mañana porque no les pagan horas extras. Bueno, entonces algunos tendrán que trasladarse a canchones más cercanos a la ruralidad donde tienen que atender con la maquinaria de la prefectura. Así que tomaremos las acciones pertinentes. Si alguien conoce a Marcela Guiñada en esta provincia es que soy una profesional. Técnica, pero al mismo tiempo también enérgica, cuando tengo que serlo. Y aplicaré la ley, ¿no? Así que le he dado el mensaje de tranquilidad a contratistas, a los funcionarios de la prefectura y sin duda esperemos a que comience el proceso de transición. Hablaba usted en el aspecto social, pero ¿qué es lo que más le preocupa dentro de la provincia del Guay? Lo que más me preocupa, Javier, son la falta de atención en la agenda social, la falta de brigadas médicas, la desatención en el ámbito de seguridad. La falta de salud de la provincia. Me preocupa de manera prioritaria lo que hoy pasa en nuestros jóvenes entre 18 y 30 años que no pueden terminar de estudiar o no están estudiando y peor aún consiguen un empleo. Invertir en los jóvenes, lo he dicho reiterativamente, es arrancharle a los jóvenes al narcotráfico. Así que ellos serán nuestra prioridad, la agenda social, la agenda deportiva, cultural, artística, así como también la agenda productiva. Tenemos que constituir a través de una resolución del Consejo Provincial la nueva empresa pública de desarrollo productivo y sostenible de la provincia para llevar adelante lo que ofrecimos en campaña, los centros de mecanización, la innovación, la tecnología, pero también ver el estado de la maquinaria de la prefectura. ¿Cómo están todas aquellas que requieren ser utilizadas para el plan agresivo de intervención de los caminos vecinales? Menos mal nos toca la transición en época de verano que nos permitirá prepararnos para el invierno siguiente. Así que ese es el trabajo que tenemos ya priorizado e insisto, nosotros aquellas obras que están por entregarse las recibiremos, seremos exigentes en el cumplimiento de los contratos, pero adicionalmente creo que es importante ponerlas al servicio esas obras de los ciudadanos de manera inmediata. Se dará continuidad o seguimiento, mejor dicho, hasta que termine una obra, no es que la corta y ahí empieza de nuevo. No, en lo absoluto que no. Nosotros no haremos lo que nos hicieron a nosotros, que porque era una obra de Rafael Correa, entonces no la recibo, la dejo ahí y la difamo de que es hecha con sobreprecios. Eso no habrá de mi parte. Yo he dicho con absoluta categoría y fortaleza que yo no soy ni jueza ni fiscal, Javier. Yo iré a trabajar, los organismos de control que hagan lo suyo, todo funcionario público tiene que rendir cuentas y espero lo mismo del resto de autoridades electas en la provincia. Se lo pregunté cuando era candidata, hoy se lo pregunto como prefecta electa, el tema del dragado es fundamental. El tema del dragado es fundamental. Yo no he recibido ninguna comunicación hasta el día de hoy del contratista o el consorcio, me parece que es del dragado. Yo entiendo que siguen los atrasos, ahora dicen que regresará o llegará, pues no regresa, sino que llega la draga en el mes de marzo, ya no es febrero, ahora es marzo. Ya tienen no sé cuántos incumplimientos, bueno, tienen multas que pagar a la prefectura. Yo seré pues muy consciente en ver que si hay incumplimientos sustantivos que den paso a la determinación unilateral, aplicaremos la ley. De no ser así, llevaremos adelante la ejecución. Espero conocer esos detalles de forma más rigurosa cuando nos dé la información la prefecta saliente. Lo antes posible porque es una obra muy importante. Es una obra importantísima, es una obra a la que se la ha publicitado más de lo que ha hecho, o se ha hecho, pero que son los fondos hoy del anticipo que tiene el contratista en sus bolsillos y que nos pertenecen a los guayesenses. Así que con mucha rigurosidad estaremos viendo la aplicación y la ejecución de ese contrato. Y me comprometo, como lo dije en campaña, a conformar la veeduría ciudadana y la mesa técnica de apoyo para el seguimiento de los posibles impactos ambientales negativos que podría generar esta obra. ¿El guayacense podrá entonces asimilar o asumir que este es un nuevo giro que le va a dar usted a la prefectura del Guayacense? Sí, va a ser un giro donde vamos a invertir la plata pública en la gente, en mejorar sus condiciones de vida y no hay tiempo que perder, Javier. Hay que trabajar incansablemente bien en los gabinetes, o si lo quiero denomar así, los gabinetes itinerantes o el Consejo Provincial Itinerante que comience a recorrer los cantones, a escuchar las necesidades de Novol, de Wuhan, de Yahuachi, de playas, etcétera, que nos permita trabajar y fortalecer los diferentes niveles de gobierno, como por ejemplo las juntas parroquiales que hoy están venidas a menos. Así que vamos a trabajar de la mano con ello y por supuesto nuestra relación con la prensa será abierta, de transparencia e invitados a las sesiones que serán públicas. Éxitos y quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias Marcela Guiñaga, quien es perfecta electa del Guayacense.